Buenas tardes, llegamos muy preparados, motivados sobre todo por lo que vamos creando como selección en la gente. Estamos seguros que esa motivación nuestra la vayamos a sacar adelante durante estos partidos. Primeramente el partido contra Trinidad y Tobago, que va a ser un lindo espectáculo y esperemos dejarlo de la mejor manera. Rodrigo, mañana jugamos un partido muy importante, ¿cuáles son tus expectativas para este? Tenemos, como te dije, un partido previo a los más importantes. Es un amistoso que nos va a ayudar muchísimo a prepararnos, a seguir creando esa ilusión como selección en nuestra gente y esperemos que sea un lindo amistoso para arrancar bien, comenzar bien el trabajo que venimos haciendo y llegar en mejores condiciones a las eliminatorias. Rodrigo, ¿cómo encontraste el clima? ¿Cómo fue la recepción de la gente aquí en Sucre? Bien, desde que llegamos ya la gente fue a apoyarnos al aeropuerto. Eso ya dice mucho, la gente Sucre que está comprometida con nosotros, con el apoyo. Y sobre todo nosotros necesitamos eso para encarar de la mejor manera, primero el partido que tenemos mañana contra Trinidad y Tobago y obviamente toda esa unión que se ve aquí en la capital se fortalezca con el apoyo de toda Bolivia. Gracias por ver el video.